No me conocen y se atreven a juzgarme, por eso estoy mejor solo. La familia es más pequeña, pero se puede, se camino solo por otra arista. El sendero de mi autopista me insta a tener otro punto de vista. Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista. Yo te voy a dar una pista, mira, cambio las portadas de revista de otros años por pequeñas experiencias. Me considero artista por mi esencia, un individualista que se aísla en su paciencia. La lista es uno si uno es egoísta, por eso ya ando solo y hago venta al pormenor. Malabarista de las letras, nunca quise ser mayor. Aunque en el comedor del cole siempre hacía más calor. Y los partidos entre rejas con amigos pasan mejor después. Casi la cárcel, me tiré con un pincel hacia el papel y puse escape. Tapeaba en una mesa con un fader y con un micro de mierda. Pero allí me sentí grande y esa gente aún me recuerda. Pasa el tiempo y la amistad se olvida. Aunque coincidas con algunos, la movida no es la misma y el silencio sabe amargo. Me embargo de recuerdos de un pasado largo, por eso hago esta letra y me descargo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están que les puedo decir. Que la familia es más pequeña pero se puede ser. Camino solo, después de un gran proyecto. Dos discos y mil directos en efecto. Con Magnatis sentí afecto. Soy la envidia que corroe a los de siempre. Aquellos que no actúan y se mienten y su gente que consiente. Solo, después de hacer viajes y dejarme los cojones en garajes. Al cargar y descargar los equipajes. Me dejé la pasta en cientos de viajes. En hostales, en parajes. Alejados son los gajes de este oficio. Con poco beneficio y mucha jerna que tragar. Con mucho vicio y poco de all-star. Así hay que estar. A las duras y maduras y achantar. Actúo sin montaje para hacer que cuaje y mejorar. Yo, vengo de un lugar en el que andar con pies de plomo está de más. Donde colegas te traicionan. El miedo se abandona y no perdona ningún fallo. Esta sociedad, un lugar magnífico tan cínico que es pa' llorar solo. Voy a explorar el mapa. Sacar todas las capas para ver lo que hay detrás. Después haré balance. Dejaré que el rap me alcance. Los poemas tendrán vida y el solista te los vendrá a contar. Camino solo. Mejor que mal acompañado. Camino solo. El resto fue para otro lado. Camino solo. Ya nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo. Sin un destino al que acudir. Camino solo. Y ya tan solo me queda escribir. Camino solo. A los que ya no están, que les puedo decir. Que la familia es más pequeña, pero se puede sentir. Así es como va. El hombre de oro. Caminando solo. Y dando un paso firme. Más que ayer. Más que ayer. Menos que mañana. Volví pa' atrás pa' dar mi impulso. Retrocedí hasta el punto en el que empiezas. Lo vi todo igual que antes. Ya no rezas porque sientes que lo tienes. El talento y el concepto. Insistir sirvió de algo. Y la experiencia en mil directos y viajes. Eres más fuerte que antes. Sabes que la vida incluye muerte. Y que gobiernan los salvajes. Por eso ahora dices cosas. No importa ni que subas ni que bajes. Solo hacer que el mundo escuche tus mensajes. Y si no pasó de todo y es banal. Pensar que tu verdad es la absoluta. Y que a hijoputas les da igual. Grabo rap desde un cristal. Para expulsarlo en un directo riguroso. Todo el mal que haya vuela. Y se transforma en un acoso a vuestro tímpano. Lanzo versos íntimos cual sugo. Y trabajo más de doce. Y me preocupo por la esencia. Las buenas amistades son forjadas con paciencia. Escojo en cada flash de mi existencia. Siembro mi semilla en otro tiesto. Protesto y la ciudad maravilla es el contexto. Fluya lento, lo haga rápido. Latidos son mi cárnico manjar. En este paladar lo ácido es caviar. Para empezar o vengan veinte o un centenar. O alguno más en esta sala. Los que vengan hoy saldrán pensando que soy.